Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Kayuri y hoy traigo para ustedes el book tag de esto o aquello. Son la idea de este book tag, que por cierto lo vi en el canal de Buscando Libros de Kyoko y me gustó mucho, me parece una buena idea para que ustedes conozcan un poco más sobre mis gustos literarios. Así que comencemos, audiolibro o libro físico, definitivamente libro físico, me encanta tener un libro en las manos, pasta blanda o pasta dura, me encantan los libros en pasta dura, aunque la mayoría de mis libros están en pasta blanda, ficción o no ficción, creo que aquí tendría que ser como un empate porque, no lo sé, creo que gana un poquito la ficción. ¿Fantasía o vida real? Me gustan más las historias que hablan sobre la vida real. ¿Harry Potter o Crepúsculo? No he leído ningún libro de Harry Potter, pero ya vi todas las películas, sin embargo... Sí me gustaría tener la colección de los libros de Harry Potter, así que espero conseguirla algún día. Y en cuanto a Crepúsculo, no tengo los libros de Crepúsculo porque fueron libros que mis amigos me prestaron para que los pudiera leer en su entonces. Y Crepúsculo fue la primera saga que realmente me atrapó, así que tengo que decir Crepúsculo. Del iPad u otro medio. Como ya les dije, prefiero mil veces el libro físico y además de que no tengo algún otro medio para leer, además de mi computador. O mejor dicho, ninguna de las anteriores. ¿Prestados o comprados? Definitivamente comprados. Los pocos amigos que tengo que leer, ahora ya son muy lejos de mí. ¿Librería o tienda online? Prefiero mil veces la librería. Me gusta andar entre los pasillos y ver todos los libros y tomarme mi tiempo para leer la parte de atrás y decidirme por cuál. Me da un poquito de miedo comprar libros online, la verdad nunca lo he hecho. ¿Saga o libro autoconclusivo? Me gustan más los libros autoconclusivos, aunque no significa que no me gusten las sagas, sino que... Aunque creo que depende de la saga que sea. No soy muy lectora de las sagas, he leído muy pocas, así que me quedo con libros autoconclusivos. ¿Libros largos o libros cortos? Creo que ni tan largos ni tan cortos, aunque definitivamente los libros cortos siento que soy una súper lectora. ¿Romance o acción? Me quedo con el romance. ¿Bolita bajo una manta o bajo el sol? La idea de leer bajo el sol no me gusta, así que me quedo con un bolita bajo una manta y si es en mi cama, mejor. ¿Chocolate caliente o café? Obviamente café. Lo amo, amo mucho, mucho, mucho el café. ¿Leer reseñas o decidir por mí misma? Antes de leer un libro siempre me... Tengo la costumbre de siempre leer el título, de ver la portada y leer la contraparte de los libros. Así me doy una idea de lo que se trata y ahí decido si me animo a leerlo o no. Sin embargo ahora ya con todo el mundo de Booktube, buscar una reseña y buscar opinión de las otras personas es una opción muy divertida y te dan más ganas de leer el libro o tal vez decides dejarlo para más tarde. Ese ha sido el Booktack del día de hoy. Espero que les haya gustado y si tú también te quieres animar a hacerlo, hazlo y yo con mucho gusto lo voy a leer. Me puedes mandar el link a mi Facebook, a mi Twitter o dejarlo en la cajita de la descripción y yo con mucho gusto iré a ver tu Booktack. Y bueno chicos, nosotros nos vemos hasta la próxima. Que tengan un lindo fin de semana. Chao.